Hola amigos aquí Verpen reportándose nuevamente y en esta ocasión les estoy retrayendo la video review de Transformers Animated Ratchet modo Cybertroniano Así es amigos y bueno puedo decir que la primer review de esta figura estuvo realmente asquerosa así que la vamos a hacer ya como es debido Muy bien amigos pues aquí tenemos a nada más y nada menos que a este Ratchet en su modo Cybertroniano Este antes de que llegara a la tierra esta era la apariencia que tenía en modo vehículo Y bueno pues como podemos ver la gama de colores es muy variada y algo muy característico de Ratchet Bueno podemos ver que los colores que dominan es el color blanco, el color guinda Obviamente los faros están en un color amarillo Obviamente la parte de la cabina, el parabrisas de la cabina está en un color azul translúcido muy bonito Los faros están en un color amarillo, los faros de arriba también Y podemos ver que las orugas están pintadas en color negro muy bonito al igual que estas partes de aquí Y podemos ver que en la parte de atrás ahí tiene el símbolo de médico Obviamente que es muy característico de este personaje Y en la parte de atrás podemos ver lo que son sus armas Muy muy bonito sinceramente Bueno las ruedas de mi figura giran bastante bien que es algo que me agradó muchísimo sinceramente Y la verdad lo agradezco bastante Bueno amigos transformar la figura no es nada del otro mundo Así que vamos a comenzar a hacerlo Vamos a retirar primero las armas las cuales nos van a estormar en el momento de la transformación Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a separar estas partes de aquí Donde están sus piernas Una vez hecho esto vamos a bajarlas de esta manera Así y así Así y así Vamos a rotar esto hacia acá Esto lo rotamos hacia acá Ahora a continuación vamos a sacar sus pies que están aquí metidos Vamos a rotarlo de esta manera Así y así Ahí está Vamos a meter un poco la toma Ahí está Muy bien vamos a elevar un poco la toma Muy bien una vez hecho esto Ya nada más vamos a liberar ahora lo que son los brazos Y sus manos y sus hombros Así que vamos a mover estas piezas de aquí Para poder este Zafarnos Poder sacar bien los brazos sin ningún problema Ahora lo que vamos a hacer a continuación Es que toda esta sección la vamos a bajar de esta manera Y ahora sí vamos a poder Rotar totalmente sus brazos de esta manera Para que queden liberados Hacemos lo mismo del otro lado Así Vamos a rotar Muy bien que quede de esta manera Ahora Ahí no vieron Disculpen ustedes Una vez que sacamos esto Ahora vamos a rotar esta parte hacia arriba Lo mismo del otro lado Ahí está Muy bien amigos Ahora Lo que vamos a hacer a continuación Es que esta parte de aquí La vamos a sacar De esta manera Y esto nos va a permitir Meter estas piezas de aquí De esta forma Las deslizamos Y ahora bajamos De esta forma Que quede así Muy muy bien Ahí está Muy bien Ahora vamos a bajar toda esta sección de aquí Así A continuación metemos A continuación metemos Así Así Rotamos Rotamos Y sacamos la cabeza De este ratchet De esta manera Ahí está Y ahí está amigos Muy bien amigos Y ya tenemos a ratchet total Y absolutamente Transformado Y la verdad Me encanta Esta figura De ratchet En modo Cybertroniano De hecho se ve muchísimo mejor Que el optimus En modo Cybertroniano Para ser sinceros Muy muy bonito Ay Perdón Miren se me olvidó Estas piezas deben de Ir bien Miren Se me olvidó Jejeje Un pequeño detalle Ya tiene tanto tiempo Muy bien Aquí podemos ver Que hay un par de postecitos Esos postecitos Tienen que entrar En estas ranuras Muy bien Y ya nomás hay que hacer esto Y ahí está Ya quedó Perfecto Muy Muy bonito amigos Y ahí está Ahora sí Ya lo tenemos En todo su esplendor Y gloria A este ratchet Total y absolutamente Transformado Vean nada más amigos Qué bonita figura Sinceramente Me encanta La verdad Me encanta Esta Esta prácticamente Está entre mis Mis consentidos De figuras de Transformers La verdad Me encantó muchísimo Bueno Vamos a hacer un acercamiento Y bueno Podemos ver Que su cara Este Su rostro Está más Está contento Está feliz No está como su versión Este Terrestre Que ya está así Como que avejentada Este Que tiene la cara Así como que de De no me mires Todo me cae mal Y bueno Aquí podemos ver Que si está completa Este La parte de su cabeza Que esta se la perdió Porque Lockdown Le metió un madrazo Y se la quebró Pero bueno Ahí se ve perfectamente Muy muy bonito Sinceramente Y bueno Pues ya Sus armas Que son estas Prácticamente Ya nada más Hay que colocarlas Este En sus puños De esta manera Ahí De esta manera Va así Y la vamos a colocar En el otro puño De esta manera Ahí está Muy Muy bonito Sinceramente Me encantó También esta figura Tiene un pequeño gimmick Que está aquí En este En su mano Este Derecha La cual este Si la hacemos Hacia adelante Ven nada más Así la va Tira como que el puño Hacia adelante Aunque este gimmick Realmente se me hace muy raro Nunca le vi Una gran utilidad Pero bueno Ahí está Articulaciones Pues bueno Este Puede girar 360 grados Sus brazos Puede levantarlos Lateralmente Gracias a la magia De los ball joints Tiene una doble Articulación Este en el codo Lo cual le da Un muy buen rango De posabilidad A sus brazos Obviamente Las muñecas Pueden girar 360 grados Puede subir Los pies Hacia adelante Puede hacerlos Hacia atrás Puede levantarlos Lateralmente Puede Este Tiene articulación En las rodillas Ambos pies Los puede girar 360 grados Sobre su propio eje Al igual que Sus manos También las puede girar Ambas En una rotación De 360 grados Y claro La cabeza puede girar De izquierda A derecha Sin ningún problema Y puede mirar Hacia arriba Y hacia abajo No, no Hacia abajo Perfecto Muy bien Ahí está Amigos Que bonita figura Sinceramente Este es de mis consentidos Realmente De figuras De Transformers Muy bien amigos Ahí está Ratchet Modo Cybertroniano Bueno amigos Este Recomendar la figura Si La recomiendo Ampliamente Realmente Es una muy buena figura Si tienen oportunidad De adquirir El modo Cybertroniano De Ratchet Háganlo Creanme No se van a arrepentir Está muy bonita La figura Vale muchísimo La pena Si de plano No les gustó Para nada Animated Que lo dudo mucho Pues como siempre digo No malgasten su dinero Y déjenla pasar Muy bien amigos Espero en las próximas reviews Así que este es Ratchet De Transformers Animated Modo Cybertroniano Y sin más que decir Overprime Fuera Bye Ratchet Modo Cybertroniano Y sin más que decir